Imagina un lugar donde el cuerpo, mente y espíritu se unen a una armonía perfecta. Imagina un espacio donde la energía vital fluye libremente, donde no solo la meditación, el reiki y los cristales revitalizan y armonizan tu ser, revelando tu esencia verdadera. Ven y se parte de la Feria de Terapias Holísticas Ancestrales y Complementarias del Ecuador, que recorrerán las parroquias del país con su esencia espiritual. Síguenos y únete a estas ferias itinerantes llenas de magia, energía y autosanación. Momentos místicos te esperan. Amén.